Bien, pues llega esta información que no es nada buena porque parece ser que el Mónaco antes tasaba con un precio chumeni de 60 millones alrededor, pero ahora de repente pide entre 80 y 100 millones, una barbaridad de dinero por un jugador que es verdad que está haciendo muy bien las cosas, que termina contrato 2024, pero entre 80 y 100 millones me parece una barbaridad por este jugador, yo no gastaría tanto, yo como mucho, como mucho, 60 como mucho 80 y 100 me parece demasiado, un jugador que le costó al Mónaco 20 millones del Bordeaux, así que no sé por qué quieren tanto dinero por este jugador, yo creo que le hacen una oferta de 60 y deberían aceptar, pero bueno, esto ya depende del Mónaco, obviamente el Madrid pues al saber esta noticia que a lo mejor lo ha descubierto Johnny Calafat cuando estuvo hace unos días en Mónaco con una, parece ser que hizo eso, una reunión con el Mónaco por chumeni, pues a lo mejor le pusieron ese precio y a lo mejor pues ahora el Madrid sí que se está pensando en no comprar a este jugador e ir a por otro pivote porque repito entre 60, entre 80 y 100 millones me parece mucho, a no ser que el Mónaco baje sus pretensiones económicas o pues por desgracia a lo mejor otro equipo tipo PSG o cualquier otro equipo que pueda dar mucho dinero pues sí que puede comprarle, pero en un Madrid lo veo bastante complicado que gaste tanto dinero en este jugador, pero bueno, veremos al final lo que acaba pasando.